Música Hola amigos, estamos aquí en México y bueno, el fin de semana ha sido muy duro estamos a 1800 metros de altura y las motos no corren bueno, todas las motos no corren como a nivel del mar como en Europa falta un poco de oxígeno aquí y bueno, las salidas no me han acompañado he tenido que salir en primera las dos mangas pero nunca he salido bien de la parrilla un circuito muy difícil de adelantar y yo tampoco me he sentido muy cómodo en el día de hoy he hecho en la primera manga el 16 y en la segunda el 14 no estoy contento, me falta bajar un poco, ir más rápido el ritmo para estar en mi objetivo entre los 10 primeros pero bueno, tampoco estoy tan lejos ahora necesito volver a España llevo dos semanas viajando muy cansado, se nota el cuerpo necesito ir a España a descansar y retomar un poco de energía porque la temporada es larga y bueno, la verdad que se acumula la energía y el cansancio así que nada, la temporada es larga y a seguir luchando gracias a todos los que me estáis apoyando saludos gracias a todos los que me estáis apoyando saludos 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 saludos